Una balacera en la zona centro de Tamuín, en San Luis Potosí, interrumpió el martes la grabación del spot de un candidato a las próximas elecciones, Claudio Vega Roque, candidato por Movimiento Ciudadano que se encontraba en la Plaza de la Amistad cuando múltiples disparos interrumpieron la grabación de su promocional. Mi nombre es Claudio Vega Roque, muriendo de Tamuín, tengo 49 años, hijo de Damas Vega Juárez y Fausto Roque. Ahí está.